...el presidente Ignacio González para que nos cuente de qué se trata esta nueva edición que lleva a Uruguay. Nos vinimos a la conferencia de prensa porque se viene la cuarta edición de la América Business Forum y por eso nosotros estamos hablando con Ignacio González, el presidente. Bienvenido. Gracias Camila y gracias a Canal 12 y de Junos Informales por acompañarnos. ¿Cómo se viene esta cuarta edición? Y bueno, se viene con todo porque es una apuesta súper importante. Este año vamos a traer 5.000 empresarios de toda América Latina y es un gran esfuerzo de la organización pero también del gobierno departamental y del gobierno nacional por convocar un encuentro único que, como decíamos, es el foro de líderes más grande de toda América y se van a unir este año en torno a contenido de alto impacto con una agenda espectacular que tenemos y que este año va a estar presentado por Alejandro Fantino. Ustedes se caracterizan por traer todas las ediciones speakers impresionantes. ¿Este año a quiénes vamos a tener? Este año vamos a tener a Scott Ferguson, que es el CEO mundial de World Trade Center que de alguna forma va a compartir la historia de la organización, de cómo creció World Trade Center en el mundo y cómo se sobreponen a los atentados del 11 de septiembre, que es una historia súper interesante. Vamos a tener a Eva Hughes, que es una española, que es la experta más importante del mundo de la moda en América Latina que introdujo la revista Vogue, Vanity Fair y GQ a México y toda Latinoamérica. Vamos a tener a Francisco Narváez, el empresario colombiano radicado en la Argentina que tiene inversiones en toda América y que en Uruguay está apostando muy pero muy fuerte y su grupo es el titular de Multiahorro de la cadena de farmacias San Roque y acaban de comprar recientemente WOW, así que nada, Francisco con una capacidad emprendedora tremenda nos va a compartir su historia y un poco cuál es su visión para América Latina. Se está hablando mucho de que va a venir la primera mujer robot, Sofía. ¿Qué es? ¿Quién es? Exacto, un poco nuestra gran apuesta este año tiene que ver con la tecnología y con traer a Sofía, que es la primera ciudadana robot del mundo. Recibió la ciudadanía de Arabia Saudita y está revolucionando todo. Estuvo hace muy poquito en la Asamblea General de Naciones Unidas hablándole a los presidentes, a los jefes de Estado en nombre de toda la raza robot, por así decirlo. Estuvo con Jimmy Fallon en The Tonight Show, estuvo con Angela Merkel y bueno, la vamos a hablar acá en Punta del Este en el America Business Forum. Y es impactante porque aprende de los seres humanos y te responde como un ser humano. No solamente desde lo verbal, sino también desde la gestualidad. Tiene más de un millón de gestos en la cara que replican emociones humanas y la verdad que la ves y te ponen los pelos de punta. Pero ella, para entender, ¿no? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Le vas a estar haciendo preguntas y ella va a estar contestando? ¿Sobre qué va a hablar? Exacto, va a ser un speaker más. Va a ser entrevistada en el escenario principal de America Business Forum como cualquier otro speaker. De hecho, las preguntas no están pactadas y las va a responder en el momento como ella misma las elabore, que es un poco lo más interesante y lo más atrapante que tiene Sofía. Repasemos entonces la fecha, 22 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Exacto, es el viernes 22 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Justamente esa fecha es súper interesante porque es en el medio del verano y también está de alguna forma empezando el año calendario. Y es atractivo para que todos los empresarios nos visiten en un viernes en Punta del Este, donde saben que se pueden quedar el fin de semana a pasarla bien y disfrutar de estas playas paradisíacas y de la gastronomía de Punta del Este. Muy bien, muy bien, la cita está hecha entonces para el 22 de febrero. Perfeccionante, esa mujer robot, qué cosa encontrarse con ese personaje. Lo pueden entrevistar y ella va a contestar todas las preguntas. Ahora, eso que tiene sentimientos, quiero verlo. Quiero ver cómo son los sentimientos de un robot. Yo también te copio. No desconfiaría, señora. Y tenemos una cita en este momento que es con la pausa. Hacemos la pausa y ya...